Bueno, muchas gracias. Gracias de verdad por la invitación y por el interés tan necesario en visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental. En la salud mental a lo largo del ciclo de la vida es muy importante saber que hay diferentes cambios en la niñez, adolescencia, la salud mental de la mujer, la salud mental en el embarazo, salud mental del adulto mayor, por lo que es sumamente importante conocer y promover la salud mental. Este día pues tengo el honor de poder compartir con ustedes un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho, que es el cuidado de la salud mental durante el embarazo. Este tema me parece a mí que es tan fundamental porque de la salud mental materna depende también la salud mental de este nuevo ser que viene en camino. Y dado que todos venimos pues del vientre de una mamá, es sumamente necesario cuidar nuestra salud mental desde que estamos en el vientre materno porque de eso va a depender en gran medida que tengamos sociedades con seres humanos con mayor inteligencia emocional, con mayores habilidades para enfrentar las adversidades y para poder enfrentarse a los diferentes riesgos que la vida nos pone. Es por eso que en este día pues quiero que compartamos en este tiempo que tenemos el por qué es importante que hablemos de salud mental durante el embarazo. Vamos a hablar en primer lugar de la importancia de visibilizar la salud mental perinatal. También vamos a ver algunos factores de riesgo y factores protectores que están relacionados con la salud mental perinatal. Y por último vamos a hablar de los trastornos mentales que son más comunes, son más frecuentes durante la etapa perinatal. Es importante y es necesario que visibilicemos la importancia de la salud mental perinatal porque tradicionalmente a lo largo del desarrollo de las generaciones, a lo largo de la historia, la atención sanitaria en el embarazo se ha centrado sobre todo en el plano físico, cuidar la salud física de la mamá para garantizar un adecuado estado físico del bebé por nacer. De esta manera nos hemos enfocado mucho a lo largo del tiempo en que todo el embarazo vaya bien, el parto, el posparto, en cuidar la presión arterial de la mamá, en cuidar la glucosa de la mamá, cuidar que no suba mucho de peso o que no pierda mucho peso, ¿verdad? Pero la salud mental ha sido un tanto relegada y no ha recibido el apoyo y la atención que merece porque ya vamos a ver más adelante por qué es tan importante que cuidemos la salud mental. Siguiente. Históricamente, a veces se ha tendido hasta a minimizar la anterior. Sí, se ha tendido a minimizar o a normalizar el sufrimiento que algunas madres pueden percibir o vivir durante la etapa del embarazo, parto y posparto. Muchas veces hemos sido el mismo personal de salud quienes hemos animado a las mamás a no quejarse, a no lamentarse o hemos relacionado de manera negativa que una mamá diga que está cansada o que diga que está agotada emocionalmente. Lo hemos correlacionado de forma negativa con el hecho de decirle que entonces es una mala mamá porque se siente cansada de ser mamá o que no quiere lo suficiente a sus hijos y esto ha ido generando pues en las mamás un estigma, ¿verdad? Se ha generado y se ha alimentado el estigma que siempre ha rodeado a la salud mental, ¿verdad? Y como usualmente hemos manejado pues la idea que el embarazo es algo muy lindo, que es una etapa maravillosa, que es una etapa en la que se vive con mucha alegría, lo cual así es, pero no todas las mujeres pueden percibirla o vivirla de esta manera y eso no está mal, ¿verdad? Pero cuando nosotros hemos alimentado este estigma hemos invisibilizado el malestar y los problemas de salud mental a los que muchas mujeres se ven expuestas durante esta etapa. Y esto a lo que conlleva es a que una mamá que se siente mal, que se siente agotada emocionalmente, sienta miedo o sienta pena a buscar ayuda y entonces lo que vamos haciendo es evitando que esta mamá pueda buscar una ayuda oportuna. Siguiente. El deterioro de la salud mental perinatal realmente es un problema global, es de urgente abordaje, porque a medida que va avanzando el tiempo vamos viendo más mujeres que tienen problemas de salud mental que no necesariamente se desarrollan cuando queda embarazada o por el embarazo, sino que son también trastornos mentales que pueden venir previo a un embarazo y el embarazo no siempre es un factor protector para la salud mental, sino que suele ser también un momento de mucha vulnerabilidad emocional por los diferentes cambios hormonales, psicológicos, físicos que surgen durante el embarazo. Por tanto, es urgente y es necesario que le prestemos la atención debida. Y es muy importante recalcar que una de cada 10 madres en los países de rentas altas o países conocidos como desarrollados puede experimentar un problema de salud mental durante el embarazo o en el año posterior al parto, mientras que en países de rentas bajas la probabilidad es de una en cada cinco mujeres. Siguiente. Y entre las mujeres con problemas de salud mental en esta etapa perinatal, pues el mayor riesgo o lo que más nos preocupa es que el 20% va a experimentar pensamientos suicidas o pensamientos en los cuales se van a convertir en acciones de autolesionarse, es decir, realizar diversas situaciones que la lleven a realizarse un daño hacia ella misma y en muchas ocasiones también un daño hacia el bebé. Por esto es importante la detección, el diagnóstico y el manejo de los problemas de salud mental perinatal en todos los servicios de salud perinatal, de salud materno-infantil, porque es fundamental para el bienestar tanto de las mamás como de los bebés y de las familias. Aquí es muy importante recalcar que cuando una mamá sufre, no solamente el sufrimiento es de ella, sino que no puede cuidar bien a su bebé. La familia que está a su alrededor pierde cierta estabilidad, por tanto es sumamente importante que forjemos y busquemos redes de apoyo sólidas para poder ayudar a las mamás en esta etapa que las vuelven tan vulnerables para afecciones en su salud mental. Hablando de algunos factores de riesgo, es importante que los conozcamos porque cuando tengamos algún familiar, amigo, vecino, conocido, o cuando nosotras mismas podamos estar en una situación similar, podamos reconocer que hay unos factores que nos predisponen a que tengamos alteraciones en nuestra salud mental en la etapa del embarazo. Uno de los primeros factores de riesgo es el embarazo adolescente. ¿Por qué? Pues evidentemente la etapa de la adolescencia es una etapa en la que todavía no hay una maduración emocional, mental, psicológica, física. Es una etapa en la cual una jovencita no está preparada ni tiene todas las herramientas emocionales necesarias para convertirse en mamá. Por lo cual un embarazo adolescente pues es claramente un factor de riesgo que puede incidir de manera negativa en la salud mental de esta mamá. Así como también algunos factores socioeconómicos o de riesgo social, como por ejemplo el nivel de pobreza, un bajo nivel educativo, ¿verdad? En los cuales si nosotros ya vamos pues sumando, pueden haber muchas jovencitas que además de que tienen un embarazo a corta edad, están viviendo en un ambiente de pobreza, han tenido pocas oportunidades educacionales, y al ir sumando los factores de riesgo vamos aumentando todavía más la probabilidad de tener una afectación en la salud mental. También es muy importante el punto de aquellas mamás que han tenido muchas dificultades para lograr el embarazo, el desgaste y el camino que conlleva buscar tratamientos, por ejemplo, de fertilidad, diversas alternativas, el estrés que conlleva buscar de un médico a otro, buscar una segunda, una tercera, una cuarta opinión, o buscar muchas oportunidades para lograr un embarazo, lógicamente afecta a la salud emocional, es un factor de estrés, porque es pues una mamá, una pareja o una familia que tienen un gran anhelo de poder lograr concebir a un hijo, y esto va minando de alguna manera la salud mental, porque es un proceso de mucho desgaste emocional. Así como también la violencia de género, en nuestra sociedad pues está muy plagada, muy minada, de mucha violencia de género, muchos embarazos surgen a raíz de violencia de todo tipo, mujeres que han vivido violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, todo esto se resume pues en la violencia de género, entonces este es un factor de riesgo también que puede conllevar alteraciones en la salud mental, así como contar con una pobre red de apoyo social. Hay muchas frases u opiniones a nivel social, cultural, que dicen que la crianza debe de ser en tribu, y esto es muy real. Una mujer que cría sola o que sabe que se va a enfrentar a un embarazo y a la crianza de un hijo en soledad o con una muy pobre red de apoyo social, es una mujer muy vulnerable a sufrir alteraciones en su salud mental, a sufrir de ansiedad, de depresión, y si a esto le sumamos que esta persona haya tenido otros de los factores de riesgo de los que previamente he hablado, nos hacen pues que esa salud mental de esa mamá sea muy vulnerable a sufrir de muchas alteraciones. Siguiente. Así como otros factores de riesgo, es un embarazo no deseado, lo que les mencionaba anteriormente, cuando había violencia de género, suelen haber muchos embarazos que son productos de abuso, de violaciones, de incesto, ¿verdad? Y estos pues suelen ser embarazos no deseados porque son embarazos que no se esperaba que sucedieran, que han sucedido en condiciones violentas, así como también madres o mujeres que han tenido o tienen abuso de sustancias, son factores que pueden afectar mucho la salud mental. Usualmente el abuso de sustancias es como la punta del iceberg, es como la parte visible, pero debajo de esto hay muchos otros factores previos. Recordemos que muchas personas buscan el consumo de sustancias para poder escapar un poco de algunas situaciones. Por ejemplo, es muy fácil que alguien caiga en el abuso de alcohol, de marihuana o de otra droga para escapar por un rato de una situación de violencia, de una situación de vulneración de sus derechos. Entonces, es muy, muy, muy necesario que cada vez más tengamos más control sobre el abuso de las sustancias, que sepamos identificar cuando existe esta condición porque es un factor de riesgo. Y también los embarazos que van a la par de otras enfermedades médicas. Por ejemplo, suelen haber muchas mujeres que quedan embarazadas en el transcurso de estar adoleciendo de una enfermedad crónica, como un problema autoinmune, por ejemplo, algún tipo de lupus, o que durante el embarazo les descubren algún tipo de cáncer. Las mamás que son diabéticas o que se les descubre diabetes gestacional, que es la que se desarrolla durante el embarazo, tienden a ser personas que viven mucho estrés, mucho desgaste emocional en ese embarazo. Por eso es que las enfermedades médicas son otro factor de riesgo para alteraciones en la salud mental. Siguiente. Así como tenemos factores de riesgo, es importante saber que tenemos una contraparte que es positiva y que son los factores protectores. Que en la medida en que nosotros vayamos fomentando estos factores protectores, generando espacios de bienestar y que den pauta a que haya más factores protectores que factores de riesgo, pues va a ser de pronóstico positivo para la salud mental en general y sobre todo en los casos del que estamos hablando en las mamás. Uno de los principales es tener una red de apoyo social. Que una mamá o una futura mamá no se quede sola lidiando con ese embarazo, porque al saber que tiene una red de apoyo social va a haber mayor contención emocional, va a haber más posibilidad de que esta mamá se sienta acompañada, se sienta segura, que si siente miedo, si siente incertidumbre, pero es mucho más fácil sobrellevar todo esto cuando hay una sólida red de apoyo social a que la mamá estuviera sola. Cuando además de esto es una mujer que tiene oportunidades para generar ingresos. Hemos hablado previamente de la violencia de género y uno de los tipos de violencia que suelen sufrir muchas las mujeres es la violencia económica o la violencia patrimonial. Es decir, aquella mujer que tiene que estar obligadamente con una pareja, con una persona, porque ella no puede generar sus propios ingresos, depende económicamente de esta persona, o porque si se separa de esta persona ya no va a tener un lugar donde vivir, si tiene otros hijos, sus hijos también se quedan sin un lugar donde vivir, etc. Entonces, cuando una mujer puede tener oportunidades de generar sus propios ingresos, de ser más estable económicamente, eso es un factor protector para su salud mental en general. Así como también que podamos brindar, que todas nuestras instituciones de salud en cualquier ámbito que sea, puedan brindar servicios de salud empáticos, que den a la mujer un trato respetuoso y digno. Esto es algo sumamente necesario, porque es algo que nos permite generarle esta sensación de estabilidad emocional a la mujer a la hora que llega a pasar una consulta, a la hora que va a dar a luz, el hecho de que la mujer sea quien pueda decidir sobre la mejor manera en la cual va a dar a luz, la posición en la cual ella se siente más cómoda para poder dar a luz, la persona que ella desea que la acompañe en ese momento tan importante, o si por el contrario ella desea que solamente esté el personal médico. El hecho de que la mujer pueda tomar decisiones sobre su salud y sobre la manera en la que ella se siente más cómoda, esto es un factor protector sumamente importante. Y como sociedad, como instituciones, podemos brindársela a todas las mujeres, así como también ser tratadas con respeto, evitar la violencia obstétrica, que ha sido una práctica que muchas veces por muchos años se ha venido dando, el hecho de referirnos de manera negativa a la mamá que va a dar a luz, hacerle comentarios negativos e innecesarios en el momento que se encuentra en el trabajo de parto, cuando hay mucho dolor o mucho malestar, se tiende a emitir comentarios que no vienen al caso, pero que lastimosamente mucho personal de salud y muchas personas en general pues emiten comentarios negativos. Otros factores protectores es el que la mujer tenga oportunidades de educación, porque cuando una mujer tiene más acceso a la educación, a formarse, pues tiene mayor capacidad de tomar decisiones por ella misma y la vuelve menos vulnerable a depender de otras personas que tomen decisiones por ella o que hagan cosas irretando sus derechos. Y haber tenido experiencias positivas con los niños o experiencias positivas en los partos previos también es un factor protector porque genera menos ansiedad al momento del embarazo y menos ansiedad al momento del parto. Siguiente. Hablando ya precisamente de los trastornos mentales durante el embarazo, siguiente, vamos a hablar de tres trastornos mentales en específico. Antes de eso, es importante que sepamos que los trastornos mentales se suelen diferenciar entre trastornos mentales comunes y trastornos mentales graves. En el embarazo, los trastornos mentales comunes que son más frecuentes son los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés post-trauma, el trastorno depresivo y la depresión post-parto. Le llamamos trastornos mentales comunes en primer lugar por la frecuencia con la que suceden porque suelen ser más frecuentes o más vistos en la consulta médica, así como también hablamos que son trastornos mentales comunes porque no causan mayores discapacidades en la vida diaria de la persona. No obstante que sabemos que una persona con depresión, con ansiedad, con estrés post-trauma puede tener muchas dificultades en la manera en la que se desenvuelve en su vida diaria, pero de alguna manera si se tratan de manera oportuna las complicaciones son menos crónicas y puede ser más favorable la recuperación. Por otro lado, están los trastornos mentales graves que son considerados graves justamente por el tipo de síntomas que presentan porque son síntomas severos y que afectan notablemente la funcionalidad de la persona. En el caso de los trastornos mentales graves en el embarazo, los más frecuentes son la psicosis y dentro de la psicosis englobamos muchos cuadros como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar con síntomas psicóticos, tenemos la psicosis post-parto como tal, el trastorno bipolar, los trastornos asociados al uso de sustancias y los trastornos de personalidad. Estos en sí engloban los trastornos mentales graves que suelen ser más frecuentes durante la etapa del embarazo y el post-parto. Siguiente. Ahora vamos a hablar específicamente de la depresión en el embarazo. Siguiente. Para hablar de la depresión en el embarazo es importante esta tablita que traigo acá porque es bastante ilustrativa o es bastante fácil poder diferenciar algunos síntomas que pueden ser normales en el post-parto de otros que no lo son. En la segunda columna está un término que se llama baby blues. El baby blues es una sintomatología bastante común. Si ustedes se fijan donde dice prevalencia puede pasar en el 80% de las mujeres post-parto y es un cuadro que dura menos de 10 días y que suele iniciar en el segundo al tercer día post-parto. El baby blues se caracteriza por un estado como de mucha nostalgia. Es una mamá que pasa llorando frecuentemente. No sabe explicar por qué llora, pero llora mucho. La conmueve muchas situaciones que pasan en el post-parto, los cuidados que le brindan, llora tal vez cuando llora el bebé, se siente un poquito desesperada y ansiosa, pero lo importante del baby blues es que nunca hay una disfunción severa, sino que la disfunción que suele causar es muy leve. La mamá nunca deja de cuidar de ella misma, de cuidar de su bebé, se relaciona bien con las personas a su alrededor, duerme relativamente bien, es capaz de realizar el resto de sus actividades, y nunca hay ideación suicida y tampoco requiere un tratamiento, porque así como inicia en los primeros dos días post-parto, así termina quizás entre el séptimo y el décimo día post-parto, ya la mamá se vuelve a sentir prácticamente como era ella antes. Esto es importante porque no nos preocupemos cuando veamos a una mamita que está en sus primeros días post-parto y la veamos llorando o la veamos así un poquito nostálgica, preocupada, siempre y cuando ella no pierda su funcionalidad con las personas a su alrededor, tenemos que estar pendientes cuando llegue ahí por el séptimo a décimo día de ver que estos síntomas desaparezcan. Si desaparecen, pues eso fue un baby blues, pero si no desaparecen y por el contrario los síntomas, el llanto, la fatiga, la apatía, el desgano, el no querer cuidar de ella misma o no querer cuidar de su bebé, si esto va avanzando, entonces muy probablemente nos encontramos en lo que dice la última columna, que es una depresión periparto. La depresión periparto suele suceder en las primeras dos semanas posteriores a dar a luz y puede incluso llegar hasta el primer mes después del parto que esta mamá se sienta con estos síntomas que les menciono, que se sienta triste, desganada y en estos casos el cuidado que debemos de tener sobre todo es que puede haber ideación suicida y que nos lleva a una disfunción de moderada a severa. Si bien es cierto, solamente sucede en un 14%, pero ya un 14% ya implica incidir en la vida de esa mamá, en el cuidado de ese bebé y en toda la familia que está alrededor. Y por último, en medio, vemos la psicosis postparto. La psicosis postparto es considerada una emergencia psiquiátrica porque es un cuadro que en la mayor parte del tiempo va a requerir una hospitalización. Sucede, gracias a Dios, en el punto 1 al punto 2% de las mamitas que dan a luz, pero el problema es que nos da una disfunción muy severa y los síntomas son graves. Hay delirios, hay alucinaciones. Suele ser una rápida evolución y por tanto es considerado una emergencia psiquiátrica porque secundario a los delirios que son ideas fuera de la realidad, la mamita tiende a dañarse a sí misma o tiende a querer dañar a su bebé y por eso es que debemos de poder detectar oportunamente cuando algo no está yendo bien con esta mamá para poder también dar un tratamiento oportuno. Siguiente. Hablando de los síntomas predominantes de la depresión periparto o postparto, le llamamos periparto porque la depresión no es que va a empezar justito al dar a luz, sino que puede empezar allá por el segundo trimestre del embarazo, el tercer trimestre o puede estar desde el inicio del embarazo. Entonces, periparto quiere decir que es en todo el tiempo que está cercano a la fecha del parto. Entonces, puede haber tristeza persistente, llanto, apatía. La apatía es aquello que no tengo ganas de hacer nada, que no me motiva nada y que me lleva a una pérdida de interés en actividades que normalmente a mí me causaban placer. Si yo era una persona que gustaba mucho de escuchar música, de bailar, de realizar algún tipo de hobby, pintar, etcétera, si bien es cierto el postparto no nos permite muchas veces realizar esto por los cuidados del bebé, pero vamos a ver que esta persona pierde toda esa motivación y todo ese interés. Además, tiene pensamientos persistentes relacionados a su desempeño como mamá. Tiende a empezar a pensar que no es lo suficientemente buena, que no está cuidando bien de su niño, que su niño quizás se le va a enfermar o que se le va a morir. Y sobre todo cuando esto se relaciona con problemas a la hora de la lactancia, se incrementa más todavía porque eso suele ser un factor que genera más estrés. Es cuando la mamita no logra dar una buena lactancia materna y el bebito llora y hay que darle también lechita de fórmula. Entonces, esto va generando que hayan más pensamientos relacionados con su desempeño. Y pueden haber ideas o pensamientos de hacerse daño a sí misma y de hacerle daño a su bebé. Y hay muchas quejas somáticas, es decir, las quejas somáticas son síntomas físicos. Dolor de cabeza, tensión muscular, dolor de estómago, distensión del estómago, diferentes malestares que se le quita el hambre, que le dan náuseas y que no están relacionadas con el embarazo ni con los síntomas normales del postparto. Las embarazadas que tienen depresión tienen más riesgo de descuidar su embarazo y por eso es tan importante que podamos detectar a tiempo estos casos. Es más probable que estas mamitas abandonen sus controles prenatales, que dejen de ir con el médico, que dejen de ir a chequearse o que no sigan adecuadamente las indicaciones que el médico les da. Dejan de tomarse sus vitaminas, los suplementos que les hayan indicado. Si es una mamita que le están investigando algún otro tipo de enfermedad, pues descuida los controles, no se hacen los exámenes. Esto en comparación con las mamás que no tienen depresión, que por lo mismo que no tienen depresión, es mucho más fácil que ellas sigan con su tratamiento habitual. Además, estas mamás con depresión se vuelven mucho más vulnerables a estar expuestas al consumo de sustancias por la misma situación, ¿verdad? Si ellas se sienten mal, si ellas se sienten ansiosas, tristes, pueden buscar en el alcohol, en el tabaco o en cualquier otra droga un medio para poder sentirse mejor. Y esto, lógicamente, sabemos que va a tener resultados muy negativos en su embarazo y a la hora de dar a luz, porque un bebé que ha sido sometido a diferentes sustancias que no son apropiadas para él, pueden hacer con complicaciones, así como también la propia mamita puede tener complicaciones en su embarazo. A su vez, algunos síntomas que son propios de la depresión, como que se quita el hambre, pueden afectarnos, ¿verdad? Los aspectos del embarazo, como el hecho de que la mamá no va ganando peso. A veces llega a su control prenatal y le chequean la presión arterial y está bien, le toman sus exámenes y están aparentemente bien, pero no logramos entender por qué es que esta mamá no gana peso. Y probablemente cuando ya vamos profundizando más en su evaluación, en el conversatorio con ella, nos vamos dando cuenta que es porque esta mamita tiene una depresión. Siguiente. El tratamiento que nosotros vamos a brindar a la hora de una depresión postparto es farmacológico y no farmacológico. En el caso de los fármacos, vamos a incluir antidepresivos que sabemos que no van a afectar la salud de la mamá ni la del bebé. Podemos dejar ansiolíticos que van a ayudar a disminuir la ansiedad y todo esto es con precaución. Esto es prescrito por el especialista en psiquiatría y salud mental que conoce los efectos en conjunto con el seguimiento que le va dando el ginecólogo a esta mamita. Así como la decisión de usar o no un medicamento durante este período siempre tiene que ser individualizando cada caso, la situación y las condiciones especiales de cada mamita y analizar cuidadosamente el riesgo o el beneficio que llevaría tanto tomar el medicamento como el no tomar un medicamento. También tenemos que considerar como médicos que el no indicar un antidepresivo a una mamá, a una futura mamá que lo amerita, pues nos conlleva a un gran riesgo de que pueda haber una recaída en los síntomas, puede generar un mayor riesgo en la mamá y en el bebé que el no tomar el medicamento, ¿verdad? Muchas veces decimos es que es un medicamento y es un medicamento psiquiátrico, ¿verdad? El estigma que hay alrededor de los psicofármacos nos genera ese temor. No obstante, muchas veces el riesgo puede ser mayor si no prescribimos un adecuado tratamiento porque las enfermedades psiquiátricas se van haciendo crónicas. Por eso es muy importante mencionar que el tiempo promedio que vamos a dejar un tratamiento es por lo menos 12 meses, un año, porque si lo dejamos por menos tiempo corremos el riesgo de que hayan recaídas y de que esto incida de manera negativa en la salud mental de la mamita. Siguiente. El tratamiento no farmacológico incluye también otro tipo de intervenciones que son sumamente importantes. En este caso son intervenciones psicológicas que pueden ser de forma individual, es decir, intervenciones y terapias propiamente con la mamita, pero también es muy importante involucrar a su pareja y a su familia en los casos que sea necesario porque toda la familia tiene que saber que deben formar parte de la red de apoyo de esta mamá para evitar que su situación de salud mental empeore. Las terapias grupales también son muy importantes y aquí se pueden aprovechar todas esas sesiones prenatales que yo sé que hay muchas y que son sumamente importantes y les enseñan muchas técnicas a las mamitas a la hora que van a dar a luz, como respirar, como pujar, pero es muy bueno también poder incluir algunas técnicas de intervención en salud mental cuando tengamos a muchas mamás reunidas porque muy probablemente van a surgir muchas preguntas, muchas dudas, por ahí puede surgir alguna mamita que ha estado pasando por un problema emocional y tal vez no sabía con quién compartirlo y ahí la vamos a escuchar. Entonces es muy importante realizar terapias grupales, así como fortalecer la red de apoyo psicosocial. Siguiente. ¿Cuáles son los riesgos de que no tratemos una depresión perinatal? Hay muchas consecuencias negativas a nivel del vínculo mamá e hijo. Una de las principales o de los principales pilares de la salud mental de un ser humano es este vínculo que hizo con su mamá a la hora de la crianza cuando era un bebé. La crianza que tenía esta mamá con el bebé a la hora de amamantarlo, de alimentarlo, de abrazarlo. Fíjense que las mamás que tienen depresión o ansiedad o psicosis, postparto incluso, no generan un vínculo afectivo, una cercanía física con el bebé. Y para un bebé es tan necesario el contacto físico, por eso se promueve mucho el contacto piel con piel, que lo abracen, que lo carguen, que chineen a este bebé, porque esto es algo muy, muy importante para el desarrollo de su salud mental. Entonces, la consecuencia de que no tratemos una depresión en esta mamita influye en el vínculo que va a tener con su bebecito. Y esto va a afectar en el bebé sus emociones, su conducta, su calidad de inteligencia y su desarrollo cerebral. Además, hemos visto también que en la edad de la preadolescencia las mamás que tuvieron depresión tuvieron hijos con coeficientes intelectuales que fueron significativamente más bajos que los de hijos de mamás que no tenían depresión. Y esto es simple y sencillamente porque una mamá con depresión no tiene la motivación, la fuerza, no tiene el deseo de estimular a su hijo, de platicar con él, de jugar con él. Entonces, esto va a afectar también de manera negativa el desarrollo cerebral del niño que es hijo de una mamá con depresión. Siguiente. La depresión, pues, no solamente afecta la forma en la que ella se relaciona con el niño, sino que cómo lo percibe. La mamá con depresión percibe a su niño como un niño difícil, como un niño mal portado, como un niño difícil de tratar, cuando probablemente es un niño normal, ¿verdad? Un niño con un desarrollo normal. Pero si esta mamita tiene depresión, va a sentir que la crianza de su hijo es muy compleja. Siguiente. Ahora vamos a hablar, pues, de la psicosis postparto, que como les mencionaba, es ya el trastorno mental grave, una emergencia psiquiátrica que tenemos que detectar de forma oportuna. Siguiente. La psicosis postparto usualmente se va a dar en las mamitas entre los 15 y los 35 años. O sea, es un gran rango el que se tiene. Generalmente, los síntomas inician 72 horas posteriores al parto hasta dentro de un mes de forma progresiva. Es importante mencionar que las mujeres que presentan este tipo de trastorno no tienen conciencia de su padecimiento. Ellas no se van dando cuenta que hay algo que cambia en su estado de salud mental. Y por eso es muy importante que quienes están a su alrededor estén pendientes de cómo se siente esta mamá. Normalmente, este cuadro necesita hospitalización. Tanto por la seguridad de la mamá como por la seguridad del recién nacido. Siguiente. Algunas de las manifestaciones clínicas es la sensación de confusión, de sentirse desorientada, como que no es ella misma. Además de pensamientos obsesivos, muy repetitivos acerca de su bebé, de sentir que algo malo le va a pasar, que el bebé se va a morir mientras duerme, que el bebé va a dejar de respirar mientras está dormidito, que la leche que ella le va a dar le va a hacer daño, etcétera. Hay alucinaciones, que es cuando la persona escucha voces o mira cosas que no son reales o percibe cosas a su alrededor que en realidad no están sucediendo. Y hay ideas delirantes, que son pensamientos que se salen de la realidad. La mamá empieza a expresar ciertas ideas que ya no son comunes para el resto de su familia o que no son compartidas por las demás personas de su familia. Empieza a decir, por ejemplo, que alguien le quiere hacer daño, que alguien la quiere matar a ella y a su bebé, que alguien quiere ponerle veneno a la comida. Hay una gran variedad de ideas delirantes. La mamá tiene problemas del sueño. En ocasiones se va a sentir con demasiada energía, pero esto le produce un malestar. Y la mamá puede llegar a tener paranoia e intentos de lastimarse a sí misma y al bebé. Siguiente. Y en este caso, el tratamiento farmacológico se requiere de inicio, iniciar con medicación, que son medicamentos antipsicóticos. Y es importante llevar a la mamá a un hospital, a un lugar donde puedan brindarle la atención. El médico psiquiatra idealmente tiene que ser interconsultante. Siempre tiene que ser el obstetra quien debe darle este seguimiento a la mamá porque muy probablemente la familia la va a llevar donde el ginecólogo porque la mamita acaba de dar a luz. Entonces van a relacionar esto con el proceso del posparto, ¿verdad? Entonces el psiquiatra entra como un médico interconsultante. Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, cuando la mamita ya ha salido de su estado de psicosis y de ideas delirantes, se pueden hacer intervenciones psicológicas con ella, con su pareja, con su familia, porque el apoyo va a ser muchísimo, ¿verdad? Lo importante acá en este caso es que no se vaya perdiendo ese vínculo de la mamá con su bebé. Entonces reforzar en ella el que tiene que fomentar ese vínculo, que la familia también la apoye para evitar que se vaya a perder esa conexión y también fortalecer la red de apoyo psicosocial. Siguiente. La ansiedad perinatal. Este también es un trastorno muy frecuente. Aquí vemos una imagen, ¿verdad? Que la mamita muy preocupada dice, el niño, el niño, ¿dónde está mi bebé? Y el papá le dice, amor, lo traes tú, ¿verdad? Y la pobre mamita anda con la bolsa, con la cartera, con la pañalera, porque en el posparto y en toda la crianza hay mucha carga mental, ¿verdad? Y esta carga mental hace que también entremos en estados de ansiedad. Siguiente. El 15% de las mujeres embarazadas y el 10% de las mujeres en la etapa de posparto pueden sufrir un trastorno de ansiedad. Entre los síntomas vamos a encontrar mucho nerviosismo. Una persona que la mayor parte del tiempo se siente preocupada, nerviosa, ansiosa, como que algo malo vaya a pasar. Se irrita con facilidad. Se siente también muy fatigada. Secundario probablemente a esto de estar pensando muchas cosas, de sentirse muy nerviosa. Puede tener ataques de pánico y preocupaciones constantes o muy exageradas sobre la salud del bebé. A veces estos casos lo suelen detectar o le suele llamar la atención a los pediatras. Porque a veces es una mamita que lleva a su bebé, a su niño constantemente a consultas porque muchos síntomas que a veces son leves a la mamá le preocupan en gran cantidad, ¿verdad? O la mamita puede buscar los servicios de salud para su bebé porque hoy el bebecito ella sintió que lloró de forma diferente o porque hoy hizo el pupú del bebecito tenía otro color que no es el normal. Y a veces son cuestiones normales o cuestiones que pueden variar, pero esta mamá tiende a darle como mucha intensidad a estas cuestiones de su bebé. A veces la mamá puede sentir miedos relacionados consigo misma al parto, a morirse en el parto, a estar sola, a no ser lo suficientemente capaz de cuidar a su bebé. Y otros síntomas como dolor de cabeza, mareos, bochornos, o sea, cambios en la temperatura corporal que sienta mucho frío, mucho calor, vómitos o náuseas que son más intensos a los esperados durante la etapa del embarazo. Siguiente. El tratamiento es farmacológico y no farmacológico. En el farmacológico vamos a incluir antidepresivos que tienen que ser específicos para no afectar la salud de la mamá ni la del bebé y también medicamentos ansiolíticos que ayuden a disminuir la ansiedad, el insomnio y también los vamos a utilizar con mucha precaución dependiendo del trimestre del embarazo en el que nos encontremos. En cuanto a las intervenciones no farmacológicas, son muy importantes las intervenciones individuales de pareja y familiares porque lo más importante acá es fortalecer una red de apoyo social sólida para esta mamá. Así también podemos brindar técnicas de relajación. En esto nos apoya mucho el área de psicología, terapias grupales y fortalecer la red de apoyo de esta mamá. Siguiente. Bueno, este ha sido el tema, es un tema que nos puede llevar quizás mucho tiempo platicándolo pero de forma concisa, estos son los trastornos mentales más frecuentes durante el embarazo y mi objetivo es que esta noche nos quedemos con la idea de que la salud mental de las mamás es muy importante, que es una tarea de todos cuidar de las mamitas porque de lo que ella trae en su vientre pues depende que salgan seres humanos con mucha más inteligencia emocional y con mucha más capacidad de enfrentarse a las adversidades y a todos los retos que la vida nos presenta y finalizamos con esta frase que dice no tienes que ser positivo todo el tiempo, está perfectamente bien sentirse triste, enfadado, molesto, frustrado, asustado o ansioso, tener sentimientos no te hace débil, te hace humano, no está mal estar mal pero lo importante es levantarnos y buscar ayuda oportuna y apoyarnos unos a otros porque siempre podemos estar mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctora por este espacio. Gracias. Gracias.